¡Suscríbete! Acá abajo de la descripción les estaré dejando el enlace al Kickstarter del proyecto para que vean lo que se viene y si quieren apoyarlo. Bueno, sin más de natación, empecemos con el video. ¡Suscríbete! 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 You little shit. But this is war. And in war, people die. Man, get rid of the fire. Sorry, no problem for you this year. Ha ha ha. Ah, look who it is. Your sexually ambiguous, angry little friend. Don't you have a school to shoot up? There's one way to settle this. Let's rock, you little cut. You little cunt. Three, two, one, go. Pretty good. Pretty good. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!